Carlos Contreras Legaspi para ESPN Deportes con el tercer peruano que se lleva el contrato en esta temporada de Dana White Contender Series, James Young Top. Una pelea dura, pero que dominaste, incluso tarjetas hasta de 10.8 por el tiempo, por el control. ¿Cómo te sentiste con esta victoria y sobre todo ya con la certeza que tienes del contrato? Me siento muy feliz, pero a la vez nervioso. Dana White creo que se demoró un poco en dar la decisión. Y la verdad, yo no sé inglés, ¿no? Entonces, como que no sabía lo que estaba diciendo, pero gracias a Dios se logró el contrato. Y nada, agradecer a mi equipo, a mi familia, a la gente que estuvo siempre atenta. Nos vamos a la UFC. Y es que al final es una noche donde hay muchas finalizaciones, donde hay muchas peleas que terminan. Y aunque a ti te costó trabajo, el tiempo que tuviste enfrente fue muy duro, ¿no? Y creo que al final Dana reconoce, ¿no? Tus 24 años estés muy bien, muy buena la racha. Y mucho que dar en las 155 libras. Sí, de verdad hemos venido trabajando desde hace ya un buen tiempo. Tengo una buena experiencia a mi corte de edad. He pasado por muchas cosas. Y de verdad yo me sentía seguro y con una madurez bien fuerte para afrontar este reto que era pelear en el Dana White Contender. Y estaba seguro de que sí podía lograr el contrato. El año pasado fue Daniel Marcos, este año Kevin Borjas, Luis Pajuelo, ahora tú. Finalmente se está abriendo la puerta para Perú, que lleva un buen rato con buenos eventos locales y con muchos peleadores que normalmente, como fue lo que hiciste tú esta noche, demuestran que son buenos en el piso, que son buenos peleando de pie. Como que prácticamente los peruanos que hemos visto recientemente están muy completos, ¿no? Sí, los peruanos que están saliendo ahora a pelear afuera vienen muy fuertes. Estamos más preparados que nunca. De verdad los campamentos están siendo muy fuertes. Hay más capacitación, ¿no? El nivel en Perú ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y siento que ahora nos van a conocer y eventualmente van a haber muchos campeones peruanos. Bueno, tienes aquí el logo de FFC, que sabemos que es el de tu equipo, de Jackson Mora. Me lo tatué porque ha marcado un antes y un después en mi historia, en mi camino. Y nada, me siento muy feliz. Lo hice de verdad, de mucho corazón. Siento que encontré un punto muy clave que es la familia, ¿no? La familia en el equipo. Me siento muy cómodo siempre que vamos a competir. Nos unimos un montón y siento que eso me da todo el punch, ¿no? Para salir con toda la confianza a pelear. Y bueno, ese equipo y también es la promoción donde has peleado la mayoría de las veces. Sí, es la promotora que ahorita está número uno a nivel de Latinoamérica. Hay más promotoras en el Perú, pero siento que el FFC está dando mucho que hablar. No solamente está haciendo eventos en Perú, sino también en toda Latinoamérica. Nada, creo que el MMA peruano viene muy fuerte, está creciendo. Y como te digo, eventualmente van a haber muchos peruanos dando la talla en el UFC. Habías estado peleando en peso, Welter. ¿Cómo te sentiste hoy? Regresaba ligero. Me decías antes de que empezáramos a grabar que fue un corte complicado, ¿no? Que fue una semana dura. Sí, sí, de verdad fue una semana dura. Hace dos años no había bajado a 70 kilos y me sentí algo raro, ¿no? Porque yo había estado peleando en 77 kilos. Se dio la oportunidad, como te digo, de poder pelear en el Dana White en 70 kilos y no podía desaprovechar. Tuve que agarrar esa oportunidad y afrontar con mucha inteligencia y se dio. Se dio, llegué al peso, pero sí, tengo que adaptarme a esta nueva categoría, ¿no? Que en realidad siempre va a ser mi categoría de aquí en adelante. ¿Algo en la pelea de que te has quedado con ganas de hacer? Porque trabajaste muy bien el cuerpo, ¿no? Arriba lo estuviste dominando. Grand Lumpound trataste con los codos cuando lo tenías ahí en el piso. ¿Algo en la pelea que te quedaste ganas de hacer que te hubiera gustado terminar de alguna forma? Implementar un poquito más el dominio a ras de lona, ¿no? Tanto como una sumisión, me hubiera gustado de repente haber finalizado. O un knockout que impresione al público, ¿no? Que eso es lo que la gente quiere ver. Pero sí, feliz por mi pelea y nada, voy a seguir mejorando, voy a seguir trabajando para dar un buen show. Después de esto, ya tienes el contrato, ya dice Dana White, bienvenido al UFC. ¿Cuándo te gustaría debutar? Lo más antes posible, yo estoy preparado para pelear en cualquier momento. Pero eso sí, voy a seguir preparándome, como te digo, voy a seguir trabajando, voy a seguir esforzándome para llegar en otra versión. Bueno, 24 años, ya me ha hecho un top, es el nuevo peleador peruano del UFC. Felicidades, una muy buena noche aquí con Dana White. Los saludos ahí a todos mis amigos, a Perú, al UFC, a todo mi equipo. Lo logramos.